Ingenio continúa con la celebración hasta el 1 de marzo de su carnaval mexicano. Durante el pasado fin de semana se celebraba la primera fase del séptimo concurso de Murgas Villa de Ingenio, viéndose suspendida la segunda, el domingo, por las condiciones climatológicas, mientras que el sábado se desarrollaba con bastante participación en un ambiente familiar y divertido, el cuarto carnaval de día que reunió a simpáticas mascaritas en la Plaza de la Candelaria, que disfrutaron de las actuaciones del DJ Ulises Acosta, el grupo Tío Matt y La Trova. Anoche finalizaba el concurso de Murgas alzándose con el primer premio de interpretación La Murgalos Chancletas, seguidos por Los Trapazones, segundo premio, y Los Legañosos, el tercero. En cuanto a los premios de vestuario, el primero recayó en La Murgalas Despistadas, el segundo fue para Los Chismosos y el tercero para Las Tramposas. Además, La Murgalas Carrizalera, Los Legañosos, consiguió el premio a la letra con más ingenio por su tema Letra de Letras, mientras que Los Chismosos se llevaron el premio Maquillaje Julio Rodríguez Viñoli. Cabe recordar que este martes llega el velatorio de La Sardina y el tercer concurso de disfraces para dar paso ya el miércoles al 52 Entierro de la Sardina, uno de los platos fuertes del carnaval de ingenio.